Sigue lo de la herencia de Fernando del Solar. Rodrigo Cachero, que es este actor, que además fue muy amigo de Fernando del Solar, pues es considerado el mejor amigo, porque Fernando lo puso como albacea de la herencia. Resulta que en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, pues revela que desde su punto de vista, quienes deben de tener mayor porcentaje de la herencia son los hijos de Fernando. Y que él ve bien que sea Ingrid quien lo administre, este legado económico de Fernando del Solar, porque además considera que Ingrid es una buena administradora y pues es la mamá de ellos, o sea, así de simple, ¿no? O sea, ¿quién más que su propia madre por velar por sus bienes, no? Y que, y mira, dice, yo conocí a Fernando 20 años, más de 20 años, hijo, y pues los últimos cuatro solo fueron con Ana, ¿no? Sí, lo hizo muy feliz y lo que quieras, pero pues bueno. No hubo descendencia. Ajá, y pues tampoco es que llevaban 15 años casados, ¿no? Llevaban cuatro casados. No, casados meses y en relación cuatro, ¿te acuerdas? Sí. Entonces dice él que para, desde su punto de vista, pues la mayor parte de la herencia tiene que ir a manos de los hijos. Yo también, pues yo también estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues sí. Yo creo que sí nos ha sorprendido el hecho de que, de que se pudieran quedar sin, sin el mayor porcentaje, ¿no? Ajá.